Por ti, así estamos despidiendo este espacio informativo. Que tengan un excelente inicio de semana. Vengo a darte mis cantares, tú que borras mis pesares, eres mi diosa de amor. Tú que eres la melodía, llena de amor y alegría. Yo por ti, lleno de mirar, mi linda flor primavera. Por ti, solo por ti, mi vida es linda. No quiera que tú vayas, mi amor te seguirá. El cielo que nos ver bendecirá. Por siempre nuestro amor, mi dulce amor, mi corazón. Por ti, solo por ti, mi vida es linda. No quiera que tú vayas, mi amor te seguirá. El cielo que nos ver bendecirá. Por siempre nuestro amor, mi dulce amor, mi corazón. Mi dulce amor, mi corazón. Mi dulce amor, mi corazón. Mi dulce amor, mi dulce amor, mi dulce amor. Mi dulce amor, mi dulce amor. Mi dulce amor, mi dulce amor.